...de acto de seminario internacional sobre movilidad social, agradeciendo vuestra presencia. En primer lugar, tengo que anunciar que no podemos contar con la presencia del presidente de la Federación Española de Sociología, porque un imprevisto de última hora no le ha permitido venir, por tanto, disculpamos su ausencia. Y en esta breve presentación quisiera destacar, en primer lugar, que se trata de un seminario donde confluyen dos redes internacionales de investigación, de investigadores e investigadoras, por un lado, que habitualmente se encuentran en foros internacionales alrededor del denominado Research Committee 28, dedicado a la Estatificación Social y Movilidad, en el contexto de la Asociación Internacional de Sociología. Y buena parte de los miembros, digamos, de las personas del acto de hoy pertenecen a esta red. Y, de hecho, en ese contexto se establece un programa de trabajo de colaboración sobre el que las coordinadoras más adelante os detallarán las características particulares. Y, por otro lado, es también el contexto de una red internacional que denominamos INCASI, que es el acrónimo de International Network of Compartive Analysis of Social Inequalities, donde, a través de un proyecto europeo, del proyecto del programa Horizonte 2020, hemos creado una red de 20 universidades, 10 españolas, 10 latinoamericanas, alrededor del tratamiento de la problemática general sobre el análisis de las desigualdades sociales. Y el objetivo, básicamente, de esta red y del proyecto europeo es crear y consolidar esta red de investigadores e investigadoras a lo largo de un programa de trabajo que se extiende desde el 2016 al 2019, en diciembre del próximo año, que acaba este proyecto. Y, en ese contexto, digamos, desarrollamos también este encuentro. La red INCASI, preocupada por esa temática general del análisis de desigualdades sociales, tiene diversas líneas específicas de investigación sobre las que estamos colaborando y construyendo un modelo de análisis conjunto bajo la lógica comparativa, y tiene el trabajo, la educación, la relación entre educación y trabajo, la relación con el mundo productivo y reproductivo, las migraciones, como algunos de sus temas fundamentales, y también la temática de la desigualdad de oportunidades, que se expresa, en particular, en términos de los análisis de movilidad social intergeneracional. Y ese es el tema que, justamente, nos ocupa el día de hoy. Quisiéramos, por tanto, agradecer la presencia de todos los investigadores e investigadoras con los que contamos hoy en este seminario, y también a otras personas que forman parte de un proyecto editorial en el cual se inscribe también este seminario. Y se trata de un proyecto editorial en lengua hispana sobre movilidad social y desigualdades sociales, que está en una fase ya muy avanzada de concreción, de finalización, y donde tenemos contribuciones destacadas del primer orden internacional. Sobre ello, también las coordinadoras del libro, que son Olga Salido, de la Universidad Complutense de Madrid, y Sandra Faccelli, de la Universidad Autónoma de Barcelona, como coordinadoras, os detallarán las características de este proyecto editorial y también del acto de hoy. Por tanto, quisiera agradecer también la presencia de Carlo Barone, de Sciences Po de Francia, de Julio Carabaña, de la Universidad Complutense de Madrid, de Irina Siorney, de la Universidad de Berna, de Carlos Costa Ribeiro, de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, de Brasil, de Carlos Gil, del Instituto Universitario Europeo, del Defensa Márquez Perales, de la Universidad de Sevilla, de Torre Rechi, de Sciences Po, de Francia, y Patricio Solís, del Colegio de México, de México. Por tanto, reiterando el agradecimiento por vuestra presencia, paso la palabra a las coordinadoras y presentadoras del debate. Buenos días a todos. A mí me toca, en primer lugar, excusar la asistencia de Manuel Fernández Esquinas, presidente de la FESC, que hubiera querido acompañarnos y, de hecho, estaba así previsto en el programa. Pero, bueno, al final, requerimientos de su cargo no ha podido estar con nosotros y os enviar un cariñoso saludo a todos. Y yo, sinceramente, pues, tengo que decir también que agradezco su apoyo y su entusiasmo respecto a este proyecto editorial que, con tanto cariño y tanta ilusión, estamos sacando adelante Sandra Facheli y yo misma. Sí, voy a hacer una pequeña presentación de la obra. Yo creo que… A ver, está mal que lo diga yo, pero creo que es un momento de felicidad para la sociología que una obra así pueda salir adelante. Porque, bueno, la movilidad social ha sido una de las áreas centrales, una de las áreas más relevantes en la investigación sociológica y, sin embargo, en nuestro país quizá no ha tenido esa potencia. Hemos sido capaces de captar a los investigadores nacionales, estamos todos los que hemos trabajado sobre movilidad social y también, bueno, pues a lo más granado de la agenda, digamos, de investigación internacional. Pero el punto importante yo creo que es, bueno, aparte de nuestra gratitud por la generosidad de todos los autores que han dicho que sí, es que no solamente tenemos importantes contribuciones internacionales, sino que además tenemos… El libro va a representar una reflexión, un punto de partida sobre cuál es el momento en el que se encuentra la investigación sobre movilidad social. Es decir, en qué momento estamos. No solamente desde el punto de vista metodológico, que también hay aportaciones, sino también desde un punto de vista teórico. Y nos plantea cuáles son las preguntas que nos estamos haciendo y cuáles deberíamos hacernos, cuáles son relevantes también para nuestra sociedad. Y yo, por mi parte, no quiero extenderme porque tenemos muchísimos conferenciantes, un programa muy denso y yo creo que lo más interesante es que les escuchemos a ellos. Así que cedo la palabra a Sandra. Bueno, buenos días. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a este encuentro. Estamos encantadas de recibirlos aquí. Y sobre la obra no voy a agregar mucho más, simplemente decirles que estamos teniendo el reflejo del debate europeo, del debate de América Latina, de Estados Unidos y de Asia, con lo cual es la primera obra que de alguna manera reúne todos estos puntos de vistas y todos estos análisis que han estado en los últimos años, digamos, en discusión y que han producido muchos avances y hay encuentros y desencuentros en el sentido de un rico diálogo entre acercamientos, metodologías, teorías y demás. Así que yo sobre la obra nada, yo simplemente comentarles que vamos a tener un poquito la organización que nos vamos a dar, el primer panel, el primer blog que vamos a abordar España y América Latina. Para ello vamos a tener a cuatro autores donde vamos a hacerles algunas preguntas como para tocar los temas fundamentales y después tendremos un corte a las once y cuarto, digamos, un corte reducido, quince minutos nada más. Y volvemos con la segunda parte y con el segundo bloque que es el bloque internacional. Tenemos previsto terminar a las trece treinta, así que seremos bastante estrictas con los tiempos para poder llegar a nuestro objetivo, que es que todos compartan su visión en un tiempo relativamente homogéneo para que podamos todos estar aquí. Y quería agradecer muchísimo la logística, la organización, la gente que nos está ayudando del proyecto, que tenemos dos estudiantes en prácticas, uno de la Universidad Autónoma de Barcelona, otro de la Universidad de Barcelona y Daniela Fernández, que nos ayuda y nos apoya en el proyecto INCASI todos los días. Así que, fantástica el apoyo que estamos recibiendo y muchísimas gracias por venir y por estar aquí. Abriremos el primer bloque entonces recibiendo a Julio Carabaña, a Ildefonso Marqués Perales, a Carlos Gil y a Patricio Solís en esta mesa y organizamos la logística. Muchas gracias.